Oye, si soy un dios, podría volar. ¡No! Los dioses también deben seguir el camino, en serio. No me aclaro. Siempre oí que la madre de Baldur era Frigg. Sí, Frigg. Bueno, ese es más bien su apodo. Significa amada. Así llamaba Odín a Freyja después de su boda, con afecto al principio, o eso, quiero creer. Cuando todo se estropeó, se convirtió en una forma de manipular la verdad. ¿Y eso? Odín no quería que a Freyja, una diosa Vanir, se le reconociese ningún mérito en Asgard. Por eso, todo lo bueno que hiciera se atribuía a Frigg. Como ser madre de Baldur. Así es. Freyja era madre de Baldur desde siempre.